Hoy estamos en una sesión de fotos junto a mi querida Pamela Cortés. Vamos a estar cantando acá en El Encendido del Árbol de El Moro. Ay, ya, es nuestro tristema. Me gusta respirarte y poderte sentir. Me gusta detenerme y dejarme ir. Ya casi terminamos. Ya la Pam hizo su parte y ahora me toca la mía. Esto es todo, esto es todo, esto es todo. Tengo un ojo en cada cámara. Vamos a los dos cámaras brazos. A tu sala.